Nunca encontrarás Mientras tú vivas Alguien que te ame con ternura Como lo hice yo Y tú me encontrarás No importa dónde busqué Alguien que se preocupe por ti Como lo hice yo No estoy presumiendo, baby Pero yo soy el que te ama Y nadie más No Nadie más Tú me encontrarás Así que tome una eternidad Alguien que te entienda Como lo hice yo No estoy tratando que te quedes, baby Pero soy el único que te ama así Y nadie más No Nadie más, baby No, mi vida Tú no encontrarás Un amor verdadero Como el mío Sé que me vas a extrañar Especialmente a medianoche Cuando está frío allá afuera Sé que me extrañarás siempre Todo encontrarás Todo encontrarás Un amor como el mío Alguien que te necesite Como lo hice yo Como lo hice yo Y no estoy presumiendo, baby Pero soy el que te ama Y nadie más Y nadie más Y nadie más No Nadie más Sé que me vas a extrañar, baby Me extrañarás, mi vida Pero Yo ya estaré muy lejos Me extrañarás, mi amor Me extrañarás, mi amor Me extrañarás, mi amor Te vas a extrañar, mi amor Te vas a extrañar, mi amor Gracias.